¡Suscríbete! ¡Garón! ¡Samuel que engancha la primera y la mete entre los tres balones! ¡Empata el partido rápido Jayant con una muy buena jugada! Sí, de hecho, hacía mucho tiempo que no veíamos una jugada tan bonita de Jayant y Tachi. Un balón dividido, la va a jugar de cara ese y que la eleva, la pone en el área, le corta, esquila el camino y Tachi que la busca en medio. ¡Vamos! ¡La triangulación perfecta! Jugada de tres para romper la defensa de Singularity. Se pone por delante Vodafone Jayant a falta de 43 segundos. Vaya jugador Lever. Sí, de nuevo otro gol que vemos de Jayant con otro. Ya está Samuel recuperando ese balón. Intentaba la individual que le cazaron, atacando a Jayant desde la esquina. Tratando por el centro. ¡Bueno, a ver el remate! Jugada rapidísima desde la celana de los chicos de Jayant que ponen el cero gol. También te digo una cosa, cuando Itachi está enchufado da gusto verle jugar al Marrochi. Qué bueno, qué buenas mecánicas, tienen que ir rápido sobre todo. Es Kukila, que tiene espacio. Le dejan tiempo, no. Se le tira Itachi. Es el balón de Bresti. No, se la deja Samue. Se equivocó ahí. Cuidado con la contra, Samue, 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 Samue. Y para adentro. Go to go de Samue para recuperar esos dos goles de ventaja. Creo que era importante, porque si nos hubieran metido el segundo, hubiéramos vuelto con los... Realmente, porque yo creo que es un poco fallo de Gibbs, que se la come un poquillo siendo el último jugador en rotación. Pues no la consigue, digamos, acertar. Y qué bien ahora Itachi, que consigue el cuarto de Finne Giants este segundo partido. Para ellos, en el marcador global, en este bot, 5 stake. Que ahí la consigue ayudar muy bien Bresti. Que no consigue hacer bien el 50 hips, de nuevo. Que está un poco regular en defensa, porque no veía bien. La peor sensación, no tanto el 2-0, sino la sensación de que tú no estás generando peligro. Y que su kill está juguetón. Está ahí un poco en ataque, buscando resucitar un poco a Singularity. Y que los... Bueno, ahora vemos un ataque de Itachi. Vamos a ver si puede llegar a buen puerto. Es Samue, que la remata perfecto. Confió en el marroquí. Que yo creo que buscaba el double tap y no llegó. Pero ahí también tiene que llegar ese segundo jugador importante. De hecho, estaban los tres de Giants en ataque. Es Itachi, precisamente, el que deja ese balón a Samue. Que llega perfectamente. Vamos a esta victoria para enfocar mejor el de Grif. Para ponernos 3-4. Estamos a un solo golito de buscar este overtake. Vamos a ver, Stey, que bien la pone. Los tres jugadores de Singularity bajo palos. Está claro que la estrategia del equipo inglés va a ser quedarse ahí como un muro. El pase es buenísimo. Vamos a ver, Stey. Olaz acaba de marcar Vodafone. Giants. Increíble el pase de Samuel a Sociedad Española. Los que tanto tiempo llevamos viendo. Que bien el control de Samuel. Como se la deja Stey. Y confía perfectamente. Empatamos el partido solo. Todo por decidir. Vamos a ver estos kick-off que ha solucionado Giants. Hasta la semana pasada. Cuidado esta demolición en Itachi. Que hay dos jugadores. Un jugador menos por parte de Giants. Vamos a ver Stey. Que se va de uno. La pega y la va a meter. Va a meter el 4-3. Stey. ¿Quién, si no? ¿Quién podía ser? El capitán de Vodafone, Giants. Que bien se la lleva por la banda. Que toquecito para irse de Brissi. Espléndido. Y se la pone por encima Skrupkila. Buscándola adelante. Pero Archie reaccionó rápido. Cuidado, cuidado. Que llega Castio con la segunda buena acción defensiva. De Stey. Que se la lleva hasta la esquina. Y ya trata de construir. Cuidado con el bompeo. Puede ser bueno. Ahí el Slalom. Perfecto. Para terminar cazando a Archie. Eliminada la amenaza defensiva. Stey. Que bueno. Contesto ya le valía. Y lo vemos otra vez. No esta jugada maravillosa de Giants. Que siempre quedando. Está siendo perfecto en las coberturas. Esta puede ser buena. Vamos a ver Stey. La va a intentar poner por abajo. Pero no va a llegar Samu. Es Itachi. Perdón. El que la remata. Vamos a ver Samu si la consigue mantener arriba. No se si le conviene a Vodafone Giants. Porque el pase a Stey. Que es muy bueno. La consigue todo. Vamos a ver Samu si la consigue Metelli. Perfecto. Golazo por parte de Vodafone Giants. No sabía ni que decir. Porque la jugada ha sido maravillosa. Que bien Samuay como la pone en el centro Stey. Que se la deja de nuevo la coordinación entre los dos jugadores españoles. Está volviendo a aparecer. Y yo creo que Nike dos de aquí. La de arriba. Porque si se hubiese materializado ese pinch. Hubiese salido la bola disparada al campo de Top Bloch. Sin embargo. Llegó muy bien al tapón. El equipo de Top Bloch. Vamos a ver Stey. Porque consigue resarcirse. Resucita un poco esa jugada. Que intentaba antes con ese pinch. Lo hace ahora con un double tap. Perfecto Stey. Vamos a ver ahí que bien la controla en el aire. Nos sale en la repetición que es Flayne. El que intenta parar el balón. Pero sin embargo. Está muy metido en el área. Está muy metido también dentro de la portería. Eso en el área. Esto está impidiendo que el equipo consiga boost en rotación. Fíjate. Ahora falla en un balón relativamente fácil. La va a reventar Stey. La salva bajo palos de Top Bloch. Pero es Itachi el que llega. Está siendo perfecto en la rotación del ataque. Cuando ataca un jugador de Giants. Como en este caso Stey. Aquí lo vais a ver. Samuay que intentaba un poco la demolición. Rompe un poco el posicionamiento de Top Bloch. Y Tachi. Que llega para el rechace. Están muy atentos los tres jugadores de Giants. Sí. Y bueno. Muy buena la salida esa de balón de Iván. Que nos ha roto completamente la defensa. Tratando. Samuay de poner el balón en el área. Cuidado que insiste en peligro. A ver a Ben Itachi. Que viene de cara. Le ha dejado al disparo. Perfecto. De Samuay. Vaya combinación. Vaya inteligencia. 2.000 de IQ. Los chicos de Giants. Que han jugado con sus rivales. Bueno. Pues tenemos el primer golazo de Samuay. Que bien de verdad. Tratando de salir. El conjunto alemán. Balón en la esquina. Batalins. Que tiene algo de espacio por delante. Cuidado el centro. Y Tachi. Que encantaba este rechace. Mala salida de balón del conjunto. Y Germán lo aprovecha perfectamente. Buena presión ahí. Buena presión de Steik. Tiene fortuna. Todos los tres jugadores de Giants. Metiendo goles. Además que se están repartiendo mucho los tantos. Es verdad que Steik. Quizás el jugador que menos está participando en los goles. En cuanto a meterlos él. Pero el capitán siempre aparece cuando se necesita. Precisamente ahora no. Es Samuay. El que llegaba desde atrás. El jugador sevillano que hoy. Está apareciendo muy bien. Se está entendiendo muy bien con Itachi. Que bueno. La jugada de Itachi es una auténtica maravilla. ¿Vale? Literalmente los tres jugadores de Germán, amigos. Se la deja muerta Samuay. Todo muy bien. Pero si le sometes no tiene nada que hacer. ¿No? A ver. Si le sometes. Obviamente tienes más oportunidades. ¿No? De generar ese peligro. Itachi con el disparo. La clavó para poner el dos al tres. Y va a decir esto. Y queda muchísimo tiempo. Porque dos minutos es una eternidad de Rocket League. Y ahora encima solo queda un golito en contra. Levantado. Balón arriba. Itachi. Que trata de sacar rápido ese balón. De momento. La lleva medio del campo. Buen toquecito. De Samuay. Para llevarla a la esquina. Pone el centro. A ver quién llega. Va a ser el mismo para volverla a tocar. A ver el retraso. ¡La caza Itachi! Para poner el tres a cero. Hace la marchada. Ya ya. Que iguala el partido después de haberlo tenido. Tres abajo. Y era un minuto trece a un líder. Bueno. Pues luego hablamos contigo, Rostri. Empezamos el primer partido del día. Partido crucial contra Team Liquid. Como ha dicho Rostri. La alineación de la organización holandesa. Bueno. Espérate. Porque vamos a empezar con el primer gol. De Steik. Que como decía Solo. Ayer empezaron un poco dormidos. Pues hoy ni mucho menos. Itachi. Que controlaba el balón. Que Spitz. Que no consigue el mejor de los toques. Y Steik. El capitán. Que llega para marcar el primero. Solo. Para la defensa sí que era fácil. ¿No? Obviamente. Esa opción estaba tapadísima. Y la suerte es que el despeje se convierte. Cuidado. Cuidado. Itachi. Que dice. Vamos a cambiar el ritmo. Y la primera. 10 disparos. Casi todos. En la primera parte del encuentro anterior. Hasta el 1-0. Yaya. Hay que remontar esta serie. Hay que ganar 3 partidos consecutivos. Y solo se hace con velocidad y con fe. Sobre todo en los golpeos. Sí. Pero de nuevo. Otra vez. Dos defensores. Cuidado. Cuidado. Que va a llegar el segundo. Rápido del anterior. Dos defensores. Y los dos centrados en la jugada principal. Ninguno atende a ese posible rebote. ¿No? Buena jugada. De Yaya. Buena triangulación. Un golpe en la mesa. Eh. Para delante. Y ya no es suficiente. Balón arriba. El bombeo que no llega. Aunque el balón se queda dividido. Y está así la banda latina. Buena salida de balón. Cambiando de banda ahora. Cuidado de la corta de Stake. Va a buscar el doble. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero ¿qué ha sido Stake? Va a irlo sentado. Parecía que iba al balón. Muy lejos. Consiguió llegar a por él y poner a Yaya por delante. Otro golpe más. No está intentando tanto Giants en ese sentido. Y ha habido varias jugadas. El primer gol, por ejemplo. Y fírate porque llega Stake. Perdón, Samuel. Que podemos seguir el primero. Por fin. Samuel le sale algo por fin en el día de hoy. Buena jugada por parte del sevillano. Y vemos cómo se la lleva con un poco de fortuna. El toque es bueno. El flick es mejor todavía. Y la define. Empezamos ganando de nuevo Sol. Y lo que decía. Todavía todo puede pasar. Pero es verdad que la sensación no está siendo de las mejores. Vamos a ver Samu en esta contra. Si lo puede hacer. Vamos al típico dribbling de Samu. Busca el 50. Sí que puede ser extra. Vamos. No me lo puedo creer. Y Tachi está bien posicionado. Y va a llegar por fin. El gol de Giants. Empata el partido. Que ha costado. Solo ha tenido que pasar. Que Munkimun se pasara de frenada. Volver a hacerle un 50. A extra. Y que Itachi pasara por ahí. Para conseguir. Bueno sí. Buscó el 50. Realmente ahí contra Munkimun. El paso es bueno para Itachi. Puede rematar. Pero el disparo se va a ir lejos. Samu que anda por ahí. No sé si se va a tirar el stake. Se va a tirar. Ojito. Porque a punto de meterse en propia. Martin. Itachi tiene que ser. Vamos. Vamos ahí. Itachi. Que consigue el 1-2. Marcamos por fin. Dos goles en un partido. Y nos llevamos. El partido contra Team 10. Los dioses también sangran. Como lo vemos. No defendieron bien esta jugada. Itachi se aprovecha de ello. Dos goles. Eso está cambiando un poco. Está consiguiendo los despejes más precisos. Y sobre todo una defensa más sólida. Ovidies que está llegando. Vamos a ver ahora. Vamos a ver Samu que la pega. No va a llegar extra. Creo que se equivoca. Jugador francés. Samu que por fin se aprovecha de una situación. En el medio del campo. Vamos a ver la repetición. ¿Cómo? Controlaba esta bola. Marvy que se la come. También se la come extra. Porque yo creo que confiaba en que Marvy la tocase. Y estaba rotando para intentar buscar un rebote ahí. Itachi que no tocaba de nuevo la bola. Samu que llega un poco atrás. Ese balón. Vamos a ver que se lo mete en propia. Punto. La dejada de Samu que es buenísima. Vamos a ver Itachi. Ese balón va floquísimo. No están llegando ahora los disparos efectivos por parte de Giants. Tiene que ser el capitán. Quien si no esté. Y con ese dical. Con esas alas doradas. Para darle precisamente alas a Giants en este partido. Samu que la dejaba. Felipe se equivoca estrepitosamente. La verdad. Dejaba ahí muy muerta la bola. Cuidado con ese balón sufriendo mucho. Giants. Está presionando muy arriba Vitality. Balón dividido. Cuidado. Ahora en esta presión. Lo intenta aprovechar. Perfecta esa jugada. Itachi. Que le roba el bolito. Dijo. Yo te abro el camino. Me llevo yo el bols. Que no es un robo. Es una reclamación de la propiedad. Sí. La verdad es que un poco feo. Lo que ha hecho Itachi aquí. Acortando Itachi. Que venía. En la misma dirección que los rivales. No consigue despejar ese balón. A ver Samue. A ver Samue. A ver Samue que inventa. Busca el resenlace. Por abajo. Samue que le acaba de liar. Falta de 10 segundos. Para poner el primer partido para nosotros. Y bueno. La primera es que nos ponemos por delante. Que golazo de Samue. Salvando otra vez la jugada en el mediocampo de Vitality. Muy importante para Giants. Y esas jugadas en el mediocampo. Aprovecharlos. Esto está siendo alfa. Decisivo. Itachi que la va a aprovechar. Esta sí que sí. Por fin. El pase que intentaba antes Steik. Ahora sí que lo consigue. Jugada calcada la de antes solo. Porque si te fijas. Es el mismo pase. Pero esta vez sí que estaba Itachi. Mucho más cerca. Estaba Samue por el medio. Menos mal. Que no se ha roto esa jugada. Solo te recuerdo que antes hemos marcado a falta de 10 segundos. Vamos. Pues lo va a volver a intentar Giants. A ver a ver esta Steik. Que es buena. Alfa que se tiene con todos. La segunda es importante. Y para adentro. Steik. Que caza el peso. Es como es. Combinación entre los jugadores de Giants. Para romper la defensa de Vitality. Decía 10 segundos. Pues les han sobrado 2 liber. Vitality liber. 2 minutos y medio. Cuidado, cuidado. Que sigue el peligro. Ahora sí. Balones largos. Insistiendo Giants. Esto puede ser buena. Steik. 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 Vamos. Llega como es. Y pone 2 a 3. Giants. Lleva el segundo de la serie. Los jugadores al tercero con ventaja líder. Te lo contaba antes de tiempo. Solo porque estaba clarísimo ahí el gol. De ahí va a salvar. Está muy yo. Yo creo que se va a decidir en un balón así. Giants. Yo creo que puede hacer mucho daño a Vitality en alguna contra. Porque están totalmente volcados. Pero no están cosechando ningún tipo de fruto de estos ataques. Y fíjate en esto. Oh, madre mía. Lo que acaba de hacer Samuel Corazzo. Que se acaba de marcar. Es todo lo que estoy buscando. Es todo lo que tengo. Yo creo que uno va a ver cómo esinchero.